Reseña de la serie de Netflix Días Naranjas, melodías enredadas de amor y crecimiento. La serie sigue a un grupo de amigos universitarios que enfrentan desafíos amorosos, laborales y personales en su último año, destacando la dinámica entre un estudiante de psicología con dificultades y un violinista que enfrenta una pérdida auditiva. Días Naranjas es una instantánea conmovedora de las complejidades de la vida, donde el amor, la amistad y el crecimiento personal se entrelazan con la lucha por la identidad profesional. Ambientado en el ámbito universitario, este drama japonés es un retrato sincero de la intrincada red de emociones y aspiraciones que envuelve a un grupo muy unido de amigos. En esencia, Los Días Naranjas despliega delicadamente el tapiz narrativo en torno a Yukikai, Satoshi Tsumabuki, un joven enredado en el laberinto de posgrado, lidiando con las complejidades de un futuro incierto. Su viaje, meticulosamente entrelazado con el estudio de la psicología del bienestar social, sirve como un retrato íntimo de aspiraciones entrelazadas con aprensiones. Tsumabuki le da vida a Kai con una sinceridad que resuena profundamente, capturando sin esfuerzo el delicado equilibrio entre vulnerabilidad y seriedad. En este intrincado cuadro aparece a Hyosai, Kao Shibasaki, un personaje maravillosamente intrincado pintado con tonos de fragilidad y resistencia. La interpretación de Shibasaki de Sai, una violinista que se enfrenta a la pérdida de audición, es nada menos que fascinante. Su actuación conmueve las fibras del corazón, esbozando hábilmente una descripción matizada de la fuerza que florece en medio de la adversidad. Mientras tanto, Hiroki Narimiya insufla vitalidad a Zoe y Aida, un amigo que lucha con sus propias pruebas personales. La interpretación de Narimiya de Zoe tiene textura, capas de una crudeza que toca una fibra sensible. Junto a él, Myosiraisi encarna a Akeino Saba, navegando hábilmente por los terrenos laberínticos de la vida personal y profesional con una autenticidad verdaderamente convincente. Díaz Naranja coreografía un ballet narrativo, invitando al público a las intrincadas vidas de sus personajes mientras caminan por el laberinto de la incertidumbre posuniversitaria. Si bien algunos podrían discernir el ritmo como medido, estos pasos deliberados son el latido del corazón de la serie, lo que permite una inmersión más profunda en las almas de cada personaje. Aquí la paciencia se ve recompensada, ya que despliega las capas multifacéticas de la historia y crea una conexión indeleble entre los espectadores y los protagonistas. Los logros más destacados radican en su elenco, un tapiz tejido con diversos hilos de personalidades, que convierte a cada personaje en un mosaico de identificabilidad. Su singularidad y encanto impulsan la narrativa, haciendo que la inversión emocional sea un asunto sin esfuerzo. Desde la conmovedora interpretación de Eita hasta la conmovedora actuación de Kao Shibasaki como Agiosai, cada actor aporta una profundidad notable, enriqueciendo el tapiz emocional que une a la audiencia. En esencia, Los Días Naranjas orquesta una sinfonía emocional, tirando de las fibras del corazón con una delicadeza conmovedora. La serie es un viaje emotivo que navega por el espectro de las emociones humanas, dejando una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Es un testimonio del arte de contar historias, creando una experiencia inmersiva donde la risa y las lágrimas se fusionan en una narrativa conmovedora. Más allá de las actuaciones, la serie, la poesía visual cautiva con su cinematografía naturalista. La cámara se convierte en un observador discreto, capturando las miradas de los personajes. Matices emocionales a través de sutiles primeros planos y planos medios íntimos. La integración del lenguaje de señas en el léxico visual agrega una capa elocuente, hablando mucho a través de las manos y expresiones de los personajes, intensificando la profundidad de sus conexiones. El uso de iluminación natural y ubicaciones auténticas eleva aún más la autenticidad, sumergiendo al público más profundamente en los paisajes emocionales pintados por la serie. En esencia, Los Días Naranjas es una clase magistral sobre narración emocional, que teje un tapiz de experiencias humanas genuinas que resuenan mucho después de los créditos finales. Es una oda resonante a los innumerables matices de la vida, que invita a los espectadores a abrazar las complejidades del amor, la amistad y la sinfonía de la vida misma. ¡Gracias!